Hola, soy Phil. Para una mejor comprensión, las palabras en inglés serán repetidas dos veces por el narrador. Si lo prefieres, puedes repetir las palabras en voz alta con el altavoz. Empecemos. Un pez. Fish. Fish. Tiburón. Shark. Shark. Anchoa. Anchovy. Trucha oriental. Eastern trout. Eastern trout. Barracuda. 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 Cacho. Chub. Chub. Salmón rosado. Pink salmon. Pink salmon. Fallar. Fallar. Rough. Pez dorado. Goldfish. Goldfish. Platija. Flounder. Flounder. Carpa. Carp. Carp. Carpa cruciana. Crucian carp. Crucian carp. Crucian carp. Espadín. Sprat. Sprat. Raz. Rud. Rud. Carpa de mar. Sea carp. Sea carp. Salmón. Salmon. Salmon. Mojol. Mullet. Mullet. La chedra. Emmerjack. Emmerjack. Brema. Vream. Vream. Tenka. Tench. Tench. Caballo de mar. Seahorse. Seahorse. Moray. Mare. Mare. Lota. Burbit. Burbit. Perca. Perch. Perch. Womul. Amo. Amo. Esturión. Sturgeon. Sturgeon. Hipogloso. Halibut. Halibut. Albur. Gudgeon. Gudgeon. Eglecino. Haddock. Haddock. Piraña. Piranha. Piranha. Cucaracha. Roach. Roach. Pefespada. Pefespada. Swordfish. Swordfish. Saurio. Sauri. Sauri. Sardina. Sardine. Sardine. Harenque. Herring. Herring. Salmón. Salmon. Salmon. Pendiente. Slope. Slope. Caballa. Mackerel. Mackerel. Bagre. Catfish. Catfish. Estelet. Sterlet. Sterlet. Lucio Perca. Zander. Zander. Aine. Acne. Acne. Desolado. Bleak. Bleak. Bacalao. Cod. Cod. Atún. Tuna. Tuna. Trucha. Trout. Trout. Lufio. Lufio. Pike. Ide. 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 Lamprea. Lamprey. Lamprey. Tímalo. Grailing. Grailing. Así termina nuestra lección. Si te gusta, puedes compartirlo con tus amigos, darle a me gusta o suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.